Justamente, delinear esas estrategias, esa es la misión del Consejo Político. Hasta allí nos vamos, hasta La Habana. Te saludamos, Alien Fernández está con nosotros, nuestro corresponsal en Cuba, para brindarnos detalles de cómo avanza el trabajo que inauguraba bien temprano el canciller de esa nación, Bruno Rodríguez. Hola, Paola. En efecto, como tú adelantabas y como escuchábamos en las propias declaraciones, en las palabras de apertura de hoy de este Consejo Político del ALBA a cargo del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, pues continúa acá esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que conforman el consejo político de este bloque regional y que tiene el encargo de asesorar, de sugerir propuestas concretas a los mandatarios. Te puedo decir que, más allá de las palabras del canciller cubano, pues toda la reunión, toda la jornada ha transcurrido a puerta cerrada. Así va a ser en los próximos minutos, al filo de las 3 de la tarde, hora local, continuará, lo contrarán los debates de este Consejo Político para llegar hasta el filo de las 5, cuando se espera pueda existir alguna declaración, se pueda dar a conocer algún documento que no sería la declaración final de esta cita, de esta reunión del Consejo Político, que se conocerá al filo de las 6 de la tarde, desde el Palacio de Convenciones de La Habana, cuando concluirá esta reunión, y cuando también se dará a conocer un acto de solidaridad, manifestaciones de solidaridad del pueblo cubano, de las organizaciones civiles cubanas, con la revolución bolivariana que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, como tú bien decías, hay temas que presumiblemente están en la agenda al interior de este Consejo Político del ALBA, que tienen que ver con la defensa de la autonomía, de la independencia de Venezuela, también el reclamo por que se ponga fin a los intentos injerencistas y que pretenden desestabilizar países como Ecuador y la revolución sandinista de Nicaragua. También ha estado hablando el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que es inadmisible que ciertos grupos financieros ejerzan su poder, intenten afectar el desempeño de naciones caribeñas. Paula, también considero importante en este minuto destacar que esta reunión viene como especie de que va a dar continuidad a importantes reuniones regionales que han tenido lugar en La Habana. Recordemos que hace solo un par de meses se realizó acá en Cuba la reunión de la Asociación de Estados del Caribe, también la de la Comunidad del Caribe y Cuba, otro mecanismo de integración, de concertación política. Y todas estas reuniones han tenido un punto en común y se trata de defender la unidad en medio de la diversidad y la necesidad de mantener viva la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe como un mecanismo que sirva para el entendimiento y para el respeto a la independencia de las naciones. También se ha hablado mucho de la necesidad de preservar la paz a partir de esa proclama que los jefes de Estado aprobaron en 2014 durante la reunión de la CELAC. Reitero, al filo de las 3 de la tarde en unos minutos continuará esta sesión en privado del Consejo Político del ALBA y a las 6 de la tarde tendrá lugar la jornada de clausura desde el Palacio de Convenciones de acá de la capital cubana donde se espera la presencia del presidente cubano Raúl Castro también del presidente venezolano Nicolás Maduro quien llegó en la noche de ayer acá a La Habana para participar de este Consejo Político para intercambiar con los cancilleres del ALBA. Paola. Estaremos pendientes de todo ello a través de tu persona, alguien que sigue recogiendo las impresiones también de los representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros del ALBA-TCP. Como lo decía el canciller cubano Bruno Rodríguez, la unidad es y seguirá siendo la fortaleza de esta región. Gracias, alguien. Gracias. Gracias.